¡Hola! Bienvenidos al Puente de Da Vinci. Soy Kendra, seré su anfitriona. Hoy José Carlos nos contará la historia de la oruga muy hambrienta. Fue escrita por Eric Carle. Lo hará de una forma muy divertida. Como se contaban los cuentos antes, con marionetas. Además, invita a tus hermanas y hermanos a ver este cuento. ¡Que lo disfruten! Y en esta ocasión, estoy aquí para compartirles un cuento del autor inglés Eric Carle. La oruga muy hambrienta. ¿Quieren conocerlo? Pongan mucha atención. Hace muchísimo tiempo, hace tanto, que a lo mejor fue ayer, en un lugar muy, muy, muy lejano, que a lo mejor fue el patio de tu casa, había un huevecillo sobre la rama de un árbol. Y en ese huevecillo, algo comenzaba a moverse. Estaba por surgir, de entre un reposo larguísimo, una preciosa oruguita. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa tan pequeña o tan larga! Comenzó a explorar el mundo. Y comenzó a sentir un apetito tremendo. Buscó, y buscó, y buscó, y encontró un limoncito para comer. ¡Mmm! ¡Niam, ñam, 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 ñam! Lo devoró, y se sintió satisfecha. Reposó un poco, hasta el siguiente día, que ya era martes. ¡Ay, ay, ay! ¿Con qué me podré encontrar para comer hoy? ¡Qué será bueno! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? Un par de mangos. ¡Mmm! ¡Mango! ¡Mmm! ¡Me encantan! ¡Niam, ñam, 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 ñam! Y se los devoró. Al día siguiente, se levantó temprano, y salió a buscar, y buscaba, y buscaba, y buscaba, hasta que encontró un nuevo fruto para ella. Las manzanas. ¡Niam, ñam, 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 ñam! Le encantaron las manzanas. Y entonces, devoró tres manzanas. Al día siguiente, el jueves, se devoró cuatro plátanos. ¡Niam, ñam, 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 ñam! Comenzaba a crecer y a crecer. Se fue a dormir y cuando despertó se dio cuenta que era enorme. Era tan enorme que su apetito era tan enorme como ella. Comenzó a buscar y a buscar hasta que por fin encontró cinco naranjas que devoró. ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! Se comió cinco naranjas. Pero su apetito era insaciable. Reposó un poco y al día siguiente, el sábado, se encontró con algo de pan. ¡Mmm, qué rico! ¡Un cuernito! ¡Ay, qué es esto! ¡Un canapé! ¡Oh, mon dios! ¡Oh, delicioso! ¡Nyam, nyam, nyam, nyam! Le encantó el pan. Pero su apetito era muy difícil de satisfacer. ¡Ay! ¿Ustedes tienen algo por ahí de comer? ¡Compartan, por favor! ¡Tengo mucha hambre! La oruga descubrió la chatarra y comió mucha chatarra. ¡Ay, tanta chatarra que le empezó a doler su pancita! ¡Ay, mi pancita! ¡Me duele mucho! ¡Qué haré! ¡Ay, ay, ay! Se puso a reposar y durmió. Luego de aquel empacho de comer tanta chatarra, descubrió que había un alimento delicioso. ¡Mmm, esto sabe muy bien! ¡Esto sabe muy bien! ¡Y se siente muy bien en mi pancita! Entonces, comió nopales. Le encantaron los nopales. Y pudo comer, y 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 comer... Hasta que, por fin, logró sentirse satisfecha. Comenzó a ser invadida por un sueño. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eeeeh! Un sueño que la llevó a perderse profundamente en el sueño. Durante el sueño, recordaba todos esos sabores. Y también, durante el sueño, se fue cubriendo de unas capas que fueron protegiéndola del tiempo, del viento, de la lluvia. Y esta casa permaneció así durante todo el invierno. Allí pudo dormir, y fortalecerse, hasta que, por fin, logró comenzar a recuperar el movimiento. Y a darse cuenta que, ya no cabía allí. Necesitaba salir. Comenzó a empujar, y a empujar, y a empujar. Hasta que, por fin, logró asomar la cabeza. ¡Ah! ¡Estaba todo verde otra vez! Logró empujar, y darse cuenta de que había algo nuevo en ella. Una gran transformación. Se había convertido en una enorme mariposa, que surcaría los aires, y podría volar y explorar, para conocer, por supuesto, nuevos alimentos. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hola, ¿les gustó el cuento? Los esperamos aquí la próxima semana, con más cuentos en el puente de Da Vinci, que nos permiten cruzar de una idea a otra. Yo soy Kendra, y les mando saludos. Y, recuerda, yo me quedo en casa. Había una vez un puente llamado de Da Vinci, que era armable y desarmable. Portátil como un libro. Se abre para cruzarnos de una idea a otra. Atrévete a cruzar conmigo el puente de Da Vinci.